Los picheres que ya no saben qué tirarle, porque en el pichoy hay muchos tipos de bolas que se tiran, la recta, recta cortada, escurbol, cambio, fin. Y dice Julio, los caballos de Pichero, no incluyéndose él. Fíjense cuánta humildad. Y luego me gustó muchísimo que gana Doyer el campeonato y me platica que con su esposa, compañera, se la ingenia para meter una bandera mexicana y cuando gana busca a la esposa, agarra la bandera y se envuelve en la bandera. Sí, pero hay otra, se envuelve así, hay otra foto. Pero bueno, esto sí merece ganar hoy. Entonces, estamos pendientes. Bien, presidente. Por otra parte, preguntarle cómo va el proyecto para crear esta nueva aerolínea que se tiene contemplada en la base del aeropuerto Felipe Ángeles y que pudiera ser conformada…